Para convertir en fracción mixta tenemos que dividir el que está arriba entre el que está debajo. Como este primer número es mayor que el de adentro, se puede empezar con él, siempre que sea igual o mayor. Así que 6 por cuánto me acerco a 7 sin pasarme? Por 2 se pasaría, así que por 1. 6 por 1 es 6, se coloca debajo para restar. La resta es 1, y como ya se restó, baja el otro. Ahora, 6 por cuánto para 14? 6 por 3 se pasa, así que 6 por 2, 12. Restamos y queda 2. Como ya se restó y ya no hay números que bajen, ahí termina. Lo que quedó por acá en el cociente viene como la parte entera. El que está debajo sigue debajo, y el que quedó al final acá viene arriba. 2 y 6 se pueden simplificar porque ambos tienen mitad. Arriba mitad de 2 es 1 y abajo la mitad de 6 es 3. Respuesta.